Hola, hoy quiero compartir contigo un truquito que me ha servido muchas veces para evitar que clientes vos toquen instalen y desinstalen plugins y temas dentro de una instalación que le has dejado preparada. Verás que es muy fácil, vamos a ello. Bueno pues como tantas otras veces nos vamos a remitir a la documentación de WordPress, está en la página del códex de WordPress y hay una opción que es una constante que nos permite desactivar las modificaciones en archivos que es lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero que cualquier instalación de WordPress un usuario con permisos suficientes puede añadir nuevos plugins y los plugins que tenga en activos activarlos y sobre todo borrarlos, desaparecerlos, desinstalarlos del todo. Lo mismo en apariencia temas donde puede instalar nuevos temas y los temas que tiene instalados hay una opción para borrarlos justo aquí abajo a la derecha y de pasos sabéis que tenemos un editor para los temas donde el usuario podría también editar archivos. Lo que vamos a desactivar es todo esto de golpe solamente con esa constante. Para ello abriremos nuestro panel de control, el administrador de archivos, seleccionamos el archivo de configuración de WordPress, nuestro amigo wp-config.php que está aquí y le damos al editor de código. Una vez aquí vamos a la línea que está justo antes donde dice que dejemos de editar y vamos a teclear o copiar y pegar este código. Guardamos los cambios y ¿qué ha pasado? Si volvemos a la página de administración de temas, veremos que desaparece ya el instalador y en los temas no aparece tampoco abajo a la derecha el enlace para borrar. De paso ha desaparecido el editor de temas y en plugins, además de desaparecer también la opción de borrar los plugins que estén activos. Tampoco podemos instalar plugins, con lo cual hemos protegido nuestra instalación contra borrado de plugins que hayamos instalado y demás. Nada más.